Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo y el día de hoy vamos a platicar acerca del aerógrafo. El tema del uso del aerógrafo para pintar tus miniaturas es algo que me han preguntado varias veces en mis transmisiones, en la noche de pintura, o en mensajes directos y cosas por el estilo, así que decidí que voy a platicarles un poco acerca del tema. De hecho, yo ya había hablado de esto hace un par de años en un video anterior, pero la verdad creo que después de unos cuantos años, unas cuantas horas de vuelo, de experiencia en el tema, valía la pena actualizarlo a partir de la perspectiva que he adquirido. Ahora, a pesar de que llevo ya un buen rato utilizando el aerógrafo, ya llevo un par de años trabajando con esto de las miniaturas, en realidad no soy un usuario experto, no pinto ninguna cosa en particular, técnicas avanzadas, nada por el estilo, sino que simplemente le doy usos básicos, pero que realmente me ayudan bastante en el trabajo con mis miniaturas. Así que no se esperen que vaya yo a hablar de cuestiones muy avanzadas, de herramientas más profesionales, ni nada, sino que estoy pensando en cualquiera de ustedes que esté con la duda de si le conviene comprarse un aerógrafo o no, o si es algo que realmente les va a servir. La realidad es que el aerógrafo es una herramienta más que tenemos para pintar nuestras miniaturas, pero que realmente tiene funciones muy útiles, independientemente de que, como les decía, no desarrolles técnicas muy avanzadas para pintar así detalles muy bonitos en tus miniaturas ni nada, sino simplemente darle un uso básico que es muy práctico como herramienta para el trabajo con tus miniaturas. Así que vamos a empezar por partes. Hay una gran variedad de aerógrafos que varían obviamente en marcas, precios, calidad, mecanismos y muchas otras cosas. De entrada, por ejemplo, este es uno muy económico, pero, por ejemplo, no les recomiendo un equipo como este. Este es un Trooper y ahorita hablaré más de él, y este es mi favorito en varios aspectos. Este es un Badger, Pashen parece, viejito, y este es mi más reciente adquisición, un Ultra de Harden Steinback. Bastante bonito, pero bueno. ¿Cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre estos y otros equipos? Estos son de alimentación por gravedad, ¿sí? Eso quiere decir que la pintura se deposita aquí y fluye de esta manera a la boquilla. Es mucho más práctico que estos otros, por ejemplo, que son de succión, donde aquí se le pone una casoleta, que es como esta, y la pintura es jalada hacia la boquilla. Pero, a diferencia de esto, es de entrada un poco más incómodo para limpiarlo, por ejemplo, para trabajar también, porque tú puedes estar rociando y según cómo pongas el aerógrafo, puede ser que la pintura se te vaya y deje de trabajar, o sea, deje de succionar y manche o tengas problemas, ¿no? Ahora, por ejemplo, este les decía que no, este es un modelo Adir, mucho más económico que los otros. Este tiene un costo aproximado de 300 pesos. Sin embargo, es de construcción, pues, más o menos buena. Es uno chino, ¿no? Hay muchos variantes de este mismo diseño, nada más le cambia la marca. Pero el gran problema con este es que si se te descompone, no hay refacciones. Entonces, realmente, aunque es muy económico, una vez que se te descompone algo, que se le fastidie alguna pieza, ya no lo vas a poder utilizar. Para este, sí pueden conseguir refacciones de las piezas más importantes, como, por ejemplo, el cabezal, la boquilla, las agujas y demás. Por lo cual, este va a tener una vida útil mucho más larga, aunque seas un poco descuidado con él. Yo tengo más de 4 o 5 años utilizando este aerógrafo y sigue funcionando a la perfección. Este otro, pues, es más caro, es de mejor construcción, obviamente. ¿Y cuál es la diferencia principal entre un aerógrafo económico como el Trooper y uno ya más caro? Pues, obviamente, la calidad de los materiales. Tienen mucho mejor cuerpo y demás. Y, por ejemplo, mientras más bueno sea el aerógrafo, más control vas a tener aquí, en el gatillo. Este es mucho más preciso a la hora de trabajar que este, que es un poquito más duro, digamos. No puedes controlar tan bien el flujo. Digo, en comparación. Sigue siendo bastante bueno. Ahora, ¿qué otra cosa tienes que tener en cuenta, además del tipo de alimentación y la marca? Bueno, hay dos tipos principalmente de aerógrafos. Están los de acción simple y los de acción dual. Estos, todos los que tengo aquí, son de acción dual. ¿Qué quiere decir esto? Esta parte, que es el gatillo, cuando tú la oprimes, libera el flujo de aire a través de la manguera. Y cuando empiezas a apretar hacia atrás el gatillo, empiezas a jalarlo, va soltando el flujo de pintura. Así que tú puedes controlar qué tanta pintura quieres que salga cuando vas trabajando. Y así suelta todo el chorro, pero lo puedes ir graduando. Ahí es donde está la diferencia que les decía con este, ¿no? Que es mucho más preciso en el control del flujo. En cambio, uno de acción simple, tú solamente tienes una acción, que es apretar el gatillo y sale pintura junto con el aire. Pero esto no te permite tener un control más preciso de distintas áreas, por ejemplo, si después quieres hacer un trabajo de más precisión, ¿no? Entonces, siempre, siempre, siempre váyanse por un aerógrafo de acción doble, acción dual, que es de nuevo este ejemplo que tengo aquí del trooper. Ahora, hacía muy grandes rasgos. ¿Por qué les decía yo que el trooper es mi aerógrafo favorito o el que más recomiendo, sobre todo si vas iniciándote en la aerografía? Yo siempre les digo que esta es muy buena opción para empezar. De entrada, el precio es muy económico. Lo pueden conseguir en algo así como 500 pesos o menos, aproximadamente 25 dólares. Y este, de entrada, tiene muy buena construcción. Es bastante sólido. Tiene muy buen cuerpo. Y les decía yo que una de las grandes, grandes ventajas es que puedes conseguir los repuestos como la aguja, el cabezal y la boquilla que va aquí. Y demás, ¿no? Todo esto te venden un solo paquetito que viene con todas esas piezas, además de empaques que son anillos de plástico que permiten que selle bien y el aire no se escape y demás. Por ejemplo, el set de estos accesorios cuesta 100 pesos. Y créanme que es posible que son las piezas que más se te echen a perder. Pero al tener esos repuestos, tu aerógrafo va a durar mucho más. Y bueno, ¿qué tiene el aerógrafo? Así muy a grandes rasgos para que lo conozcan por dentro. No les voy a dar un video detallado, un ejemplo así muy a fondo. Simplemente les voy a enseñar algunas partes. Les voy a dejar también un video en la descripción aquí arriba del buen Adolfo de Studio Oblivion que enseña a limpiarlo pieza por pieza muy detalladamente. Pero yo nada más les puedo decir, por ejemplo, esta es la rosca que asegura la aguja. Esta es la aguja. Hay que tener siempre mucho cuidado al manipularla, limpiarla bien, evitar que se caiga porque se fastidia. Este, por ejemplo, es el gatillo. Aquí se inserta. Este cabezal es por donde sale la aguja. Aquí pasa la aguja. Aquí lleva una boquilla que es como esta. En esta, perdón, en este cabezal lleva la boquilla que es una pieza como esta, que de hecho precisamente es uno de los repuestos que se pueden conseguir porque a mí me pasó que le quité esta boquilla. Más bien la apreté muy fuerte con su llave y la troné, se tronó la rosca aquí adentro. Así que, pues prácticamente dejó de funcionar, pero con el paquete de repuestos, aquí venía otra boquilla y ya pude utilizarlo sin problemas con todas estas piezas. Es muy importante que tengas en cuenta que el aerógrafo es una herramienta de precisión. Nunca debes apretarlo más de lo que te permiten, siempre mantener sus empaques o, en dado caso, cuando los empaques se vencen por el uso, utilizar sienta de teflón para que se lleve bien y no tengas fugas. Ahora, además del aerógrafo, necesitas evidentemente una fuente de aire. Para esto, la mejor opción es una compresora. Digo que la mejor opción porque a lo mejor has escuchado, alguien te comentó por ahí, que también existen latas de aire comprimido para utilizar con el aerógrafo. Esta es una lata como de un aerosol cualquiera, donde la tornilla es una válvula que sale a la manguera y de ahí se conecta el aerógrafo. Son relativamente baratas, aunque tienen mucho tiempo que no utilizo una y ni siquiera he visto cuánto cuestan. Sin embargo, ahí no te lo recomiendo mucho porque tiene muchos aspectos en contra. De entrada, no es tan barato como parece porque a lo mejor tú comparas el precio de una lata de aire comprimido contra el de una compresora y piensas que es bastante más económico utilizar esta herramienta. Sin embargo, la realidad es que las latas no te van a durar bastante. Yo calculo que para una sesión de pintura a lo mejor te vas a llevar por lo menos una lata. Entonces, a la larga, realmente no va a ser un gran ahorro, muy significativo. Pero además tienen un detalle. Estas latas, conforme las vas utilizando, si mantienes abierto el aire mucho rato, o sea, disparando el aerógrafo, tienden a enfriarse y cuando se enfrían pierden presión. O sea que si tú estás pintando alguna parte de tu pieza y de repente ya llevas un buen rato dándole el flujo de aire, puede empezar a arrojar gotas porque ya no tiene la presión suficiente para atomizar bien la pintura. Así que además de que no te va a salir tan barato, puede ser que obtengas malos resultados en el trabajo. Por lo cual yo realmente te invito a que no te vayas por la opción de utilizar latas de aire comprimido. Entonces, ¿la opción cuál es? Pues ya les decía yo que una compresora. Hay varios modelos de distintos tipos con precios que van variando mucho. Las hay que son incluso hechizas. Puedes conseguir a lo mejor en ciertos talleres o donde venden cuestiones para dentistas. Algunas que se construyen a partir de un montón de refrigerador y que le ponen un tanque de cualquier tipo para almacenar aire. Y estas tienden a ser más baratas. Si tú vas a una tienda de modelismo de hobby, te van a vender unos modelos carísimos que son especializados de marcas dedicadas a esto. Y que obviamente tienen algunas ventajas. Sin embargo, la realidad es que puedes utilizar cualquier tipo de compresora para trabajar con el aerógrafo. Ahora, hay de distintos tipos, te decía, y van a tener distintas características. Primero nada más mencionar que por lo menos hay dos tipos que he escuchado yo. Que son las que son libres de mantenimiento. O sea, que tú nada más vas a tener tu compresora funcionando mientras te dure. Y otras que requieren mantenimiento y son a partir de aceite. No sé exactamente cómo funcionan porque nunca he tenido una de estas. Y realmente lo único que he escuchado es que es engorroso. Le tienes que estar cambiando o poniendo aceite cada determinado tiempo para que la compresora funcione bien. Y entonces esto, les digo, lo que he escuchado es que es un proceso un poco tedioso. Y que pues a final de cuentas, mientras menos chamba tengas que hacer, más tiempo para pintar miniaturas. Así que ya definidos en que vamos a utilizar una compresora libre de mantenimiento. Hay dos tipos, les decía yo, con tanque y sin tanque. Sencillamente. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Una compresora sin tanque tienes que mantenerla funcionando. Tiene que estar prendida mientras estás trabajando. O sea, tú prendes la compresora y vas a estar trabajando con el aerógrafo. Porque así la compresora te va manteniendo el flujo de aire. Es un flujo de aire constante. Entonces no vas a tener problemas de que te falle la presión o algo por el estilo. Pero tiene que mantenerse encendida mientras estás trabajando. ¿Cuál es el problema con esto? Esencialmente, el mayor de los problemas es el calentamiento. Este tipo de compresoras te van a durar, si acaso, unos 20 minutos, una media hora de funcionamiento continuo. Y después vas a tenerlas que dejar enfriar durante un muy buen rato. Un par de horas al menos. Ese es el mayor problema que pude yo haberme encontrado con mi compresora viejita. Sin embargo, yo tuve una compresora que era la marca Adif. Es una marca mexicana de medio caballo de fuerza. Y aquí les voy a enseñar la foto. Y esta compresora, les digo, me duró años. Ocho o nueve años, por lo menos. Y funcionó perfectamente. Digo, mi principal problema con ella es que no podía trabajar durante mucho rato. Y, en mi caso, cuando yo voy a utilizar el aerógrafo, generalmente preparo muchas piezas. Entonces, me pongo a armar una caja o dos de miniaturas para primear o lo que sea. Y entonces, por lo menos, trabajo con unas 10-15 miniaturas a la vez. Por lo cual, me estoy un buen rato entre que me acabo a lo mejor una carga de la pintura o del primer. Tengo que preparar más. Y es un buen rato el que me voy a llevar trabajando con el aerógrafo. Así que, generalmente, no me alcanzaba el uso de la compresora en una sola sesión. Porque terminaba calentándose. Así que, la alternativa son las compresoras con tanque. Recientemente, yo actualicé mi compresora no porque tuviera algún problema con ella. O sea, no porque se descompusiera. De hecho, se la vendí a un amigo y él está trabajando con ella. Está experimentando con el aerógrafo y sigue funcionando bien. Pero, por lo mismo que les decía yo, que trabajo volúmenes grandes. O busco hacer, organizar mis tiempos para sesiones largas de aerografía. Entonces, lo ideal era una compresora con tanque. Entonces, aquí, como pueden ver, esta es mi compresora. Que tiene un tanque bastante grande. Que realmente no es necesario si tú no utilizas el aerógrafo tanto. No es necesario un tanque de este tamaño. Esta fue la que me vendió mi querido amigo Necro Beach. Así que, yo la aproveché porque valía la pena. Sin embargo, como pueden ver, es muy grande. Entonces, hay modelos con un tanque más pequeño. Más o menos la mitad de este. Y ese te va a funcionar tan bien. ¿Cuál es la gran ventaja de una compresora con tanque? Que tú pones a llenar el tanque. Enciendes la compresora. La dejas que se llene el tanque. E incluso tiene una función automática. Que cuando el tanque ya se llenó, se apaga. Entonces, utilizas todo el aire que está en la compresora. Empiezas a trabajar. Y puedes estar dándole y dándole mientras tenga aire el tanque. Incluso cuando ya el tanque se está vaciando. Cuando la presión empieza a bajar. Se vuelve a encender solito el motor. Empieza a cargarte el tanque. Entonces, puedes trabajar por muchas horas. Porque realmente es muy poco el tiempo. En que el motor está encendido. Para llenar el tanque. Por lo cual, te digo. Puedes tener unas sesiones muy largas. Además de que tienes menos ruido. Porque si estás aerografiando con la compresora sin tanque. Pues mientras la tengas encendida. Va a estar haciendo el ruido. No es algo demasiado escandaloso. Pero es más cómodo estar trabajando con un tanque. Definitivamente. Entonces, realmente para elegir entre tanque o sin tanque. Es qué tanto planeas utilizarla. Tienes contemplado. O sea, ya estás seguro que vas a meterte a aerografiar. Y vas en serio. Cómprate una con tanque. Porque te va a servir muchísimo. Si no estás seguro que vas a utilizar mucho el aerógrafo. Puedes comprarte una compresora más sencilla. Sin tanque de estas que les decía yo. Estas rondan en los precios entre $1,800 a $2,000. Que es un aproximado de $100. Lo cual, pues sí puede sonar como una inversión inicial. Un poco cara para algunos. Sin embargo, valdrá la pena. Porque te va a durar muchísimo tiempo. Y conforme veas ahorita los usos que le puedes dar. Créeme que realmente va a valer la pena. Un detalle que tienes que considerar. Cuando te vayas a hacer con tu compresora. Es que necesitas además dos piezas. Un regulador de presión. Y una trampa de humedad o filtro de humedad. Uno, el regulador es para que tú puedas determinar. Qué tanta presión va a tener el aire. Algunos aerógrafos tienen ciertos requerimientos. O para trabajar ciertas pinturas. Puede ser que necesites más o menos presión. Y con el regulador precisamente ajustas esto a la medida de tu necesidad. Y la trampa de humedad. Es precisamente porque luego al interior. En la manguera o en algunas partes de la compresora. Se pueden formar algunas pequeñas gotitas de humedad. Pero que si no utilizas este filtro. Van a salir directamente al aerógrafo. Y entonces pues igual. Cuando rance pintura puede ir con algunas gotas. Y esto va a asociar tu trabajo. Pero es lo único que vas a considerar. Y además algunas compresoras ya lo tienen incluido. ¿Para qué accesorios vas a necesitar para trabajar con tu aerógrafo? Hay algunos indispensables. Y otros que pueden ser opcionales. Que te ayuden a hacer más práctica tu experiencia. De entrada está la manguera. Esta conecta a tu compresora. Por un lado. Y a tu aerógrafo. Las roscas de las mangueras. Son más o menos universales. Hacia las compresoras. Pero la que va al aerógrafo. Varía de acuerdo a la marca. Hay algunas que son más comunes que otras. Entonces. Siempre cerciórate. Cuando vayas a comprar tu aerógrafo. Que sea la manguera del tamaño adecuado. Ahora bien. Hay otros accesorios. Algunos que te hacen la vida más cómoda. Por ejemplo. Este. Que es una junta de conexión rápida. Tú conectas esta unión a la manguera. Y viene con estos accesorios. Que conectan con el aerógrafo. Y eso permite que lo desacoples más fácil. Lo cual es cómodo. Por un lado. Porque simplemente. Lo botas así. Entonces puedes trabajar. Más de un aerógrafo. En un supuesto que lo necesites. Pero además. Para la limpieza. Y otras cosas. Es mucho más práctico. Hacer este tipo de desconexiones. Después. Otro accesorio muy práctico. Es este frasco para limpieza. Que además. Funciona como base. Entonces. Yo siempre lo tengo aquí. Cuando no estoy trabajando. De esa forma. Evitas que se te caiga el aerógrafo. Por ejemplo. Y también para eso. Es muy útil. Desacoplarlo fácil. Para que no se te enrede la manguera. Y se te caiga. Que también me ha pasado. Y además. Este no solo es soporte. Tú puedes. Utilizando este. Este depósito. Vaciar cualquier residuo. Aquí lo recibe. Vacías todos los residuos. De tu pintura. O cuando estés limpiando. Aquí puedes vaciar la pintura. Sin que todo se proyecte. Hacia afuera. Y estés ensuciando. O estés respirando. Las partículas que salen del aerógrafo. También algo muy útil. Son estas herramientas de limpieza. Por ejemplo. Este es un limpiador de boquilla. Este funciona como la aguja. Y al momento de retirar las piezas. Puedes insertarlo en la boquilla. Para expulsar cualquier residuo de pintura. Que se haya formado dentro. Pero ojo. Con mucho cuidado. Ya lo mencioné. Nunca presiones de más. Nunca forces. Los. Las piezas. También por ejemplo. Estas escobitas. Escobetas. Son para limpiar por dentro el aerógrafo. Ya les decía yo. No vamos a hacer un proceso de limpieza. Pero simplemente. De forma rápida. Estos te sirven para. Después de una sesión. O cuando vas a hacer un cambio de color. Muy intenso. Puedes utilizarlos. Para cepillar por dentro. Le pones un poquito de. De limpiador. De windex o algo. Y puedes ir. Limpiando tu aerógrafo por dentro. Lo cual es bastante práctico. Algunas otras cosas útiles. Por ejemplo. Son estas. Cualquier recipiente. A mí me gustan mucho. Estas casoletitas de metal. Esto ya es muy opcional. Para hacer tus mezclas de pintura aquí. Y. Depositarlas. Directamente al aerógrafo. Como son poco profundas. Pues no desperdicias tanta pintura. En la. En el momento de transferirla. A la casoleta. Y por último. Algo que ayuda mucho. Son los líquidos. Los líquidos. Por ejemplo. Este es un diluyente. O thinner. Para aerógrafo. Recuerda que siempre tienes que manejar la pintura muy diluida. Esto es un flow improver. Que se le agregan unas cuantas gotitas. Antes de trabajar. Para que igual. Tenga un mejor flujo. La pintura. Aunque ya esté diluida. Y este por ejemplo. Es un líquido. No more clocks. Que es hecho aquí en México. Que funciona prácticamente como los dos. Tanto flow improver. Como thinner. Puedes utilizar esto para diluir tu pintura. Y garantizar un mejor flujo de tu aerógrafo. Yo utilizo. Estos limpiavidrios. Windex o Cos por el estilo. Para hacer enjuagues. Entre cambios de color sobre todo. Solamente lo importante. Es que no tenga amoníaco. Para que no afecte a las piezas de plástico. Del interior de tu aerógrafo. Lo que se me olvidaba mencionar. Que siempre utilizo. Es una máscara de pintor. Esto es bien importante. Porque. Sobre todo. Si no tienes una ventilación muy adecuada. Donde estás trabajando. Pues el aerógrafo. Lanza partículas. Y hay algunas. Pinturas que pueden ser nocivas. Estar respirando ese tipo de partículas. A la larga. Pues te puede afectar a la salud. Entonces. Ya sea una. Elaborada como esta. De filtros intercambiables. Que son muy bonitas. O cualquier tipo de máscara de pintor. Pero siempre es muy recomendable. Que utilices alguna protección. Cuando trabajes. Ahora bien. Les había dicho yo. Que vamos a hablar de usos básicos. Realmente. No implican. Mucha técnica. Mucha pericia. Mucho control. Y como en todo. En el trabajo con las miniaturas. Es algo que vas a ir adquiriendo práctica. Conforme vas utilizando la herramienta. Así que se te van a facilitar más los procesos. Tanto trabajar directamente las piezas. Como preparar las pinturas y demás. Esto con el tiempo. Créeme que lo vas a agarrar mucho más fácil. Pero cuando utilizas el aerógrafo. Para las cosas que vamos a ver ahorita. Créeme que realmente tiene muchas ventajas. Porque te vas a ahorrar mucho tiempo. Y además. Puedes conseguir unos resultados. Mucho mejores. Que trabajando con pincel. Pero bueno. Vamos a ver. Los distintos usos que yo. De forma muy básica. Le doy a mi aerógrafo. El aerógrafo tiene una serie de usos básicos. Pero que realmente. Como ya les mencioné. Ayudan muchísimo. En el trabajo con las miniaturas. Tanto por la velocidad con la que puedes trabajar. Como los acabados que obtienes. De entrada. El más básico. Por ser el primer paso en el proceso de pintar. Es la aplicación de primer. O la imprimación. Para prepararlo entonces. Lo primero que hago. Es agregar unas gotas del Flow Improver. O el mejorador de flujo. Y después mezclo el primer. Junto con diluyente para aerógrafo. Más o menos la proporción que yo utilizo para este. En algún lugar vi que son cuatro gotas de primer. Por una de diluyente. Entonces agrego una cantidad suficiente de primer. Que considero voy a poder trabajar todas las miniaturas que tengo. Y para realizar la mezcla. Aquí hay un tip. Que por lo menos con el aerógrafo Trooper. Me funciona bastante bien. Es utilizar una esponjita de estas. Para quitar maquillaje. La presionas suavemente. Sobre el frente de la boquilla. Y activas el gatillo. Soltando aire y pintura. Muy levemente. No demasiado. Porque si no va a volar todo. Pero al hacer estas burbujitas. Se va mezclando muy bien toda la pintura. Entonces ya con eso queda listo para empezar la aplicación. Y entonces con unas pasadas suaves. Como puedes ver aquí. En las distintas miniaturas. Te da un color muy saturado. Un acabado muy parejo. Este no deja prácticamente nada de grumos. Realmente tiene un acabado que me encanta. Y entonces pues así me sigo con todas las miniaturas que tenga preparadas. En una sesión de imprimación. Puedo hacer unas 10-20 sin mayor problema. Y en muy poco tiempo. Y como les decía con un resultado sumamente agradable. Uno de los procesos que. Sobre todo si tienes sesiones largas de aerografía. Necesitas hacer. Es cambiar los colores. Y enjuagar el aerógrafo entre cada uno de estos pasos. Para que no se contamine la pintura. Entre una y otra. Y además esto sirve como un proceso de limpieza básico. Digamos. Si no vas a dejar el aerógrafo mucho tiempo sin utilizar. Yo lo que hago es este proceso simple de limpieza. Si lo voy a utilizar en unos 1 o 2 días. Sin tener que desarmarlo a fondo. Y hacer una limpieza profunda. Este tip lo vi en el canal de Ángel Giraldez. Y la verdad se me hizo maravilloso. Tengo aquí junto a mi depósito del aerógrafo. Un recipiente con agua. Común y corriente. Entonces el truco aquí primero es quitarle el seguro a la aguja. Quitar la rosca que tiene atrás. Y sumergir todo el aerógrafo. Que se meta la casoleta sobre todo en el agua. Para que el agua fluya dentro del aerógrafo. Y activarlo suavemente. De nuevo así como cuando haces las burbujas para mezclar. No le des todo el chorro de pintura. Porque si no el agua va a salir volando por todas partes. Sino ligeros toques. Y entre aplicaciones. Es jugar un poco con la aguja. Sacarla y meterla. Con mucho cuidado porque la aguja no puede uno forzarla. Pero al hacer esto. Dejas que el agua fluya entre las piezas. Y esto permite que se retire cualquier exceso. Y rápidamente ya tengo listo el aerógrafo. Después de eso seco con un trapo o una servilleta. Cualquier residuo. Y simplemente dejo correr. Lo que queda de agua en el aerógrafo. Incluso puedes agregarle un poco de limpiador. Entre estos pasos. Y de esta manera queda listo para el cambio de color. O simplemente para guardarlo. Y utilizarlo después. Ahora otro proceso que puedes realizar con el aerógrafo. Y que ayuda bastante en determinados trabajos de pintura. Es la imprimación cenital. Esto consiste. En una miniatura pintada con negro. En aplicarle una luz. Sobre el trabajo de imprimación. Que te puede servir tanto de guía. Para imaginarte donde están. Los puntos más brillantes de la miniatura. Y de esta manera tú puedas. Al momento de pintar. Obviamente tomando nota. De cómo está la imprimación cenital. Te indica los puntos más altos de luz. Y dónde están las sombras. Y por otro lado. Si utilizas pintura muy diluida. Ya sea con aerógrafo nuevamente. O con pincel. Incluso te puede dar luces y sombras. Si no aplicas capas muy gruesas. Lo importante de la imprimación cenital. Es hacerlo desde arriba. Precisamente el cenit. Es cuando el sol está al mediodía. Entonces tú aplicas en un ángulo de 90 grados. O sea sobre la miniatura. Con un color blanco. En este caso yo estoy utilizando tinta blanca. No tuve que diluirla. Porque es muy aguada. Solo le pongo el flow improver. Y aplicar suavemente la iluminación desde arriba. Y cuando ya haces este proceso. Puedes percibir perfectamente los volúmenes de la miniatura. Realmente esto te da una idea muy clara. De cómo irlo pintando después. Y con el aerógrafo pues lo haces de volada. Y queda bastante bien. Luego otro de mis usos favoritos. Es la aplicación de colores base. Esto es principalmente útil. Cuando tienes muchas miniaturas que pintar del mismo color. También para aplicarlo sobre vehículos. Que tienen superficies muy grandes y todo. Te permite obtener resultados muy buenos. Para aplicar cualquier pintura en tu aerógrafo. Es muy importante cuidar la dilución. Dependiendo de la marca de pintura. Incluso dependiendo luego entre color y color. Los pigmentos son distintos. Así que no hay una proporción exacta. Sino que tú tienes que irle tanteando un poco. Y por eso aquí en esta casoleta hago mis mezclas. Agrego un poco de pintura. En este caso es el Thousand Sons Blue. Y le voy agregando el diluyente para el aerógrafo. Voy mezclando ahí con un pincel. Hasta encontrar una consistencia muy aguada. Tiene que ser muy muy líquida. Que al momento de pasarla sobre las paredes. Fluya mucho. Y entonces ya. Cuando la consideras que está lista. La vacías en la casoleta del aerógrafo. Entonces. Aplicando el proceso normal. Dando algunas pasadas de pintura suavemente. No soltar el flujo completo. Porque con eso puedes manchar o tapar los detalles. Sino son ligeras pasadas. Para ir obteniendo la saturación del color. En todas las piezas. Y con este proceso. Te puedes aventar rapidísimo. Cualquier cantidad de miniaturas que tengas de un ejército grande. O como les decía. Modelos como tanques. Aviones. O ese tipo de cosas. Los cubres muy rápido. Y con un acabado muy parejo. Que si lo trabajaras con pincel. Sería muy difícil de obtener. Tendrías que trabajar capas muy diluidas. Y pues. Dependiendo del tamaño del pincel. Te puede llevar mucho rato. Con el aerógrafo. En cuestión de minutos. Puedes ir cubriendo las áreas completas. Con acabados perfectos. Y muy parejos. Sobre todo que no se ven marcas de herramienta. Como el pincel. Que puedes dejar brochazos. De esta manera. Uno de mis usos favoritos. Y que te ahorra muchísimo tiempo. Es la aplicación de colores base. Que ya después. Puedes ir detallando con pincel y demás. De acuerdo a tu trabajo. Y por último. Otro que también. Se nota muchísimo la diferencia. De utilizar el aerógrafo. En comparación. De utilizar pincel. Es en los colores metálicos. A mí me encantan los colores metálicos. He trabajado muchas piezas. Por ejemplo. Mis naves de Drop Fleet Commander. Las doradas de PHR. Utilicé pinturas especiales para aerógrafo. Un dorado de Vallejo. Que tiene unos acabados. Muy brillantes. Muy bonitos. Y que con el aerógrafo. Tienes estas superficies muy parejas. Y cualquier tipo de pintura metálica. Como en este caso podemos ver. Es un Red Rom de Turbo Dork. Vas construyendo las capas. Poco a poco. Ese sí es uno de los detalles. Tienes que ir pacientemente. No queda la primera. Pero vas saturando las capas. Y los colores metálicos. Aplicados con aerógrafo. Tienen un acabado hermoso. Pero más adelante. Hablaré más de este tipo de pinturas. Colores metálicos. Aplicados con aerógrafo. Bien. Y bien. Conclusiones. El aerógrafo no es indispensable. Es una herramienta nada más. Como cualquier otra que utilices pintando tus miniaturas. Que sin embargo. Es muy práctica. Como pudiste ver en los distintos usos que yo le doy. Te va a ayudar muchísimo. A obtener resultados muy bonitos. Y ahorrarte muchísimo tiempo. Simplemente de forma básica. Ahora que si tú quieres subirle el nivel. Experimentar más. Desarrollar la cuestión artística. Puedes encontrar en internet muchísimos tutoriales. O puedes tomar alguna clase o algo por el estilo. Y obtener resultados realmente impactantes. Utilizando el aerógrafo para trabajar tus minis. La inversión inicial a lo mejor puede sonar algo cara en algunos casos. Pero depende ahí por donde te vayas. Yo en lo personal te recomiendo el aerógrafo Trooper. El que les enseñé. Que realmente es muy económico. Alrededor de menos de 500 pesos. Cuesta ahorita en Amazon. Y aquí abajo dejo el link de afiliado. Por si te interesa verlo. Lo cual pues es bastante económico. 400 y tantos. Es como 25 dólares más o menos. Realmente es muy barato. Y te va a durar muchísimo tiempo. Ya les dije yo tengo muchísimos años con ese aerógrafo. Casi al mismo tiempo que mi compresora lo compré. Y sigue funcionando. Y créanme que yo no soy cuidadoso con él. Soy un usuario bastante negligente en algunos casos. Y lo he dejado que se acumule la pintura a veces. Hace poco lo limpié con un limpiador sónico. Y salió capas de pintura que tenían literalmente como 3 o 4 años ahí. Sin embargo es una herramienta muy noble. Porque sigue funcionando. Y el hecho que les mencioné de que venden las refacciones. Te va a ayudar a que tenga mucha más vida del que podría tener un aerógrafo más económico. Y las piezas de nuevo son sumamente baratas. Ahorita en Amazon el paquete de refacciones que trae las agujas, la boquilla, los empaques y demás. Está alrededor de 100 pesos. Que es una cosa así como 5 dólares. Entonces es realmente regalado. Vale mucho la pena. Por la economía que tiene este aerógrafo. Es bastante barato. Y es muy rendidor. Muchas veces los pintores que ya tienen mucho tiempo en esto. Y que son expertos. He escuchado que dicen, no, 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 mejor inviértele un buen aerógrafo. Le vas a aprender más. Le vas a sacar mejor jugo y demás. Yo no soy tanto de esa idea. Porque el aerógrafo es una herramienta de mucha precisión. Que requiere muchos cuidados. Y si nunca has utilizado alguno. Es altamente probable que vayas a tener algún accidente. Que vayas a maltratar la aguja, la boquilla o algo por el estilo. Y si bien los aerógrafos de marcas más profesionales. Te permiten obtener un trabajo más preciso. O trabajar detalles más finos. Cos por el estilo. O sea, sí son mejores definitivamente. Pero por lo mismo también son más costosos. Y las refacciones te pueden salir mucho más caras. Que comprarte las piezas del trooper. Entonces yo te recomiendo. Para iniciar. Utiliza el trooper. Consíguete un trooper. Inviertele una buena compresora. Ya te dije. Si estás pensando en algo a grandes cantidades. Cómprate una con tanque. Pero primero piensa en una buena compresora. Y un aerógrafo económico como el trooper. Para que empieces a utilizar la herramienta. Y si después con el tiempo de utilizarlo. Sientes que lo quieres llevar a un nivel más alto. Quieres experimentar con herramientas más profesionales. Pues puedes considerar ya comprarte un aerógrafo. De una gama mejor. Pero de entrada. Pues para aprender. Para experimentar. Te recomiendo que te vayas con el aerógrafo trooper. Y una buena compresora. Empezando así. Puede ser que te gastes algo así como 2.500 pesos. Lo cual es una cantidad. Razonable creo yo. Para iniciarte en este maravilloso mundo de la aerografía. Si tienes cualquier duda acerca del uso del aerógrafo. Aquí abajo está la caja de comentarios. O puedes buscarme en mis redes sociales. O te invito también a que me sigas en las transmisiones en vivo. En las noches de pintura. En Pregúntale enfermo. Y ahí suéltame cualquier duda que tengas. Y veremos qué haremos para resolvértela. Muchas gracias por ver este video. No olvides suscribirte. Y darle me gusta. Y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Si llegaste hasta aquí. Lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico. Y el único tratamiento disponible. Es suscribiéndote a este canal. Y activando las notificaciones. Para que semana a semana recibas tus dosis. En mis transmisiones en vivo. Y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales. A que escuches mi podcast. Y a que cheques las distintas opciones de apoyo. Que hay en la descripción del video. Para que de esta forma. Yo pueda seguir generando contenidos. Y esparcir cada vez más. Esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme. Y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Adiós.